¿Qué tal mal no estamos que en el caso del Poder Legislativo, del Senado, al Senado le corresponde la vigilancia de las relaciones exteriores de México? Y Ricardo Monreal no pudo ni defender a su hermano. Habló al principio de que él no veía ninguna irregularidad en su plática con Ken Salazar con respecto a la seguridad. El otro dice, yo no firmé nada. Y bueno, ¿acaso ha sentado Monreal a Ebrard para que explique? No lo hicieron ni cuando salieron con aquello de, nos chamaquearon con la letra chiquita, con la supervisión de Estados Unidos en el área laboral. Se ha acabado todo eso. La supervisión de Estados Unidos, ustedes no sé qué tanto la conozcan, pero es absoluta en México, controlan todo. Y ustedes seguramente saben que toda la implementación del sistema oral en México fue financiado por una organización de Estados Unidos. Forma parte de los convenios que firmó el Poder Judicial Federal, las fiscales de los estados, el gobierno mexicano. Ellos controlan el sistema jurídico. ¿No lo sabían? Y copia exacta. Exactamente. Y no solo es eso. Estamos hasta el gorro con la intervención norteamericana. También ejercen la abogacía. Decían una, otra y otra vez que ese sistema no podía implantarse en México. ¿Por qué no se podía hacer juez y parte? Que deberíamos contar con un tribunal en este caso, similar al que tiene los Estados Unidos, para que este sistema, parece que este nuevo sistema pudiese realmente tener éxito. De otra manera es lo que es un fracaso. Es un fracaso. Había que cambiar, para empezar, a los maestros de los futuros abogados. A los, a las, el formato de, el formato de la abogacía en las universidades. Hoy por hoy. Sí, a ver abogados. Hoy por hoy. Los que estamos ejerciendo el sistema oral, estamos aprendiendo. Sí, no saben. Y ya llevamos años en la práctica. Y los jueces no tienen la remota idea. No, no, alvierte. No, no, alvierte del juez, de los litigantes. No, por eso es que los litigantes tienen que aprender porque de eso viven. Pero te hablo de esto. Pero al juez le llega su cheque. Estamos aprendiendo. Todos. Sí, el problema es que todos. Todos. Y esta es una situación grave porque sufrimos los abogados litigantes por no saber y comenzar el proceso de aprendizaje después de una vida litigando al sistema tradicional. Y aviéntate a lo nuevo. Y los jueces y funcionarios que están entrenados bajo el mismo sistema a trabajar de frente a los ojos de todas las resoluciones y exponerse como ignorantes del derecho que nos ha ocurrido con mucha frecuencia que en misma audiencia expones al juez como ignorante. Es una vergüenza. O al Ministerio Público. Pero todavía no acaba tu martirio. No, no. Déjame decirte que con la militarización del país y que todavía no se define exactamente hasta dónde van a llegar las acciones de los militares, porque ya no se sabe si los militares también van a investigar o solamente van a detener y bajo qué. Bueno, el tema es que es una situación bastante delicada. Bueno, estamos en el proceso del aprendizaje todos y tenemos que seguir en el día a día mejorando. Bueno, si te llega la militarización y te va a llevar a otro esquema. Pero van a cambiar las universidades sus esquemas de enseñar derecho. No. O sea, ¿cuántos años ya llevan en este intento y en las universidades que es donde deben de cambiar? Estamos hablando de cinco o seis años en promedio. Siete máximo. Esos abogados están saliendo con el esquema anterior. Ya están, obviamente, en la implementación del sistema. Ya, ya, sí, porque inclusive yo fui jurado en una, en un juicio oral por una de las universidades. Sí, hay la entitud. Pero además se ha retrasado mucho en la distribución del recurso para la capacitación a ministerios públicos, juzgados, tribunales, laborales. No se trataron en la distribución, se robaron la lana. Eso también es culpa de hambre, ¿o no? No, no, se la robaron en el camino. Fidel Villanueva, hombre. Ah, claro que sí. Fidel Villanueva. Ah, claro que sí. Flashback. Flashback. Gracias por ver el video.